Lucía, el gas y más verdades, el miedo por la salva, el miedo por la salva, el miedo por la salva, el miedo por la salva. No se escuden en la falta de trabajo, no se pueden escudar en nada, compañeros. Ustedes tienen las armas, no hay justificación para que ustedes no iban al pueblo, no se vale justificarse en la falta de trabajo y en lo que quieran, compañeros. Gracias. 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 Gracias.